una nueva semana un nuevo auto recién estábamos hablando de cuando una persona está por comprar un auto y lo primero que se fija tenemos que ver varios factores el primero y principal creo que es el dinero el segundo la utilidad que le vamos a dar y cuántas personas van a viajar normalmente nos ha tocado las últimas semanas deportivos los bancos tocado camionetas autos lujosos autos grandes autos chicos o sea de dos puertas de cuatro puertas bueno la semana ésta nos tocó un auto que yo creo que tiene un equilibrio entre todos porque es un auto relativamente barato y a la vez en un auto cómodo y práctico y además un factor muy importante para la ciudad gasta pocos económicos estamos hablando de hyundai elantra empecemos por la línea exterior es un auto moderno con líneas modernas tiene una gran parrilla delantera bueno ustedes lo pueden ver en las imágenes de una línea agresiva linda compite directamente con el toyota corolla y tiene muchos argumentos para competirle es un auto espacioso un auto económico en el interior que encontramos en el interior tenemos una pantalla touch de 7 pulgadas donde podemos conectar el teléfono acceder a las aplicaciones del teléfono tiene aplicar play tiene una muy buena cámara de retroceso sabe lo que me gusta de este auto que es simple sencillo pero muy práctico todas las cosas que tenés que utilizar en el auto son de fácil acceso y de fácil resolución porque lo tenés por ejemplo aire acondicionado con un solo botón y acá la temperatura no tenés complicaciones digitales es un auto ideal para mí porque por eso mismo por la simplicidad sí porque a mí me gusta lo simple cotidiano lo que tenés para usar todos los días es un auto súper práctico donde tenés bajo consumo súper sereno es la suspensión es suave suave es cómodo la posición de manejo me encantó si tenés buena visibilidad el tamaño es ideal no es muy chiquito no es grande tiene buen baúl tiene muy buen baúl obviamente esta es una de las versiones de entrada de gama hay versiones con tapizado de cuero este tiene tapizado de tela otras versiones con techo panorámico pero bueno básicamente es el mismo auto nada más con un poquito más de lujo la verdad que si están pensando en un auto para la familia yo no dudaría en algo así como entrada de gama porque obviamente un auto económico es un auto económico pero acá en eeuu se estila mucho que las familias tengan dos autos y a veces hasta tres uno de uso diario y la verdad que es un auto que yo elegiría para para mí para llevar los chicos al colegio para ir al supermercado no es un auto súper llamativo pero tampoco es un auto no es un auto feo feo claro no no tiene una muy buena línea es linda bueno básicamente este es el hyundai elantra 2018 la verdad que es un auto para la ciudad y para usar todo todos los días super recomendado a mí me gustó mucho